La caficultura proyecta una producción que superará los 10 millones de sacos de café durante la cosecha del año 2016-2017. La temporada de café ha iniciado desde este mes de octubre para lograr los objetivos del sector caficultor. Desde hace dos años ha iniciado el control de enfermedades endémicas como la arroya, la broca y el pico de gallo. Enfermedades que atacan las plantas y que en años anteriores han mermado la producción del café en Honduras. Pero hoy la mentalidad es otra. Y este año va a ser un año récord, donde las fincas están exageradamente cargadas de café. Igual, esperamos también que el precio nos pueda ayudar, ya que los productores aquí en este municipio hemos sido fuertemente golpeados. Una, con la arroya, las plantaciones de café se nos fueron abajo, se nos perdieron cualquier cantidad de manzanas de finca. Y la otra, que estos años anteriores, con la producción baja y con los precios que han andado súper mal, los productores de café hemos aguantado duro. Hemos soportado esta crisis. Pero esperamos que ahora, pues de repente no sea la mejor, pero que sí sea para que nosotros los productores de café podamos hacer algo. Recuperar las pérdidas que en años anteriores hemos tenido. Y este año es una de las mejores cosechas en la historia de la España. Ya que este municipio, como les reitero, es un municipio altamente productor de café y este año no va a ser excepción. ¿Las fincas se ven recuperadas? Fincas 100% buenas. Hoy no va a haber fincas amarillas. Fincas que tengan transnosis. Fincas con rollas. Fincas que porque no las fertilizaron, que estén malas. Hoy vamos a tener fincas buenas que nos están garantizando. La próxima producción del otro año es buena y nos está garantizando que la calidad de café que ha salido este año va a ser una de las mejores. Porque las fincas están súper bien, buenas. Los productores, todo el mundo los hemos esforzado por mantenerlas bien. Y esto nos garantiza una buena calidad de café que vamos a producir ahorita en esta cosecha. La exportación anda alrededor de 6.7 millones de quintales. El resto de la cosecha abastece el mercado interno que cada año representa un acelerado crecimiento. Y es que la alta calidad del café nacional lo distingue y posiciona en el mundo como uno de los países productores con excelencia del aromático. En el occidente del país, los caficultores proyectan una cosecha histórica. A pesar de que el precio internacional del café no sea el mejor, la cosecha y la eliminación del 15% en los insumos agrícolas permitirá que nuestros caficultores tengan una buena recuperación de su inversión y una buena ganancia. Desde el occidente del país y con imágenes de Wilmer Duñez, soy Santiago López Parable como habla, el referente de las noticias en Honduras.